Estela Barnes nació el 22 de octubre de 1930 en la ciudad de Buenos Aires. Ya recibida de maestra bachiller, Estela se casó con Guido Carlotto, un técnico químico, con el que tuvieron cuatro hijos, Laura Estela, Claudia Susana, Guido Miguel y Remo Gerardo. Estela se desempeñó como maestra de grado en la Escuela Nacional Nº 102 de Coronel Branson, provincia de Buenos Aires, para luego ascender a directora de esa misma institución. El 24 de marzo de 1976, los militares usurparon el gobierno constitucional en Argentina. Desde ese momento, el régimen militar gobernó el país con una política de terror. Miles de personas de todas las edades y condiciones sociales fueron secuestrados y torturados en distintos centros de detención clandestinos en todo el país. 30.000 personas fueron desaparecidas en 7 años. También, muchos bebés fueron secuestrados o nacieron en centros de detención clandestinos donde se encontraban sus madres embarazadas. Algunos fueron adoptados ilegalmente por familias de militares o abandonados en diferentes hospitales públicos u orfanatos. Entre estas jóvenes embarazadas estaba Laura, la primera hija de Estela, que fue secuestrada el 26 de noviembre de 1977. Su embarazo tenía dos meses y medio de gestación. Estela comenzó la búsqueda de Laura sin saber cómo ni dónde encontrarla y con el riesgo de ser secuestrada. Laura estuvo detenida en el centro clandestino denominado La Cacha, que funcionaba en los alrededores de la ciudad de La Plata. El 26 de junio dio a luz al niño al cual llamó como su padre, Guido. Tan solo cinco horas pudo estar Laura con Guido, quien le fue arrebatado cuando volvió a ser trasladada a La Cacha. El 25 de agosto de 1978, Laura fue asesinada por el personal militar del Área Operacional 114. Su cuerpo le fue entregado a sus padres. Estela se unió a un grupo de mujeres que sufrían la misma situación y habían comenzado a luchar juntas hacía unos meses para localizar a sus hijos y nietos. Más tarde, estas mujeres serían conocidas como abuelas de Plaza de Mayo y Estela se desempeñaría como su vicepresidenta hasta 1989, cuando se convierte en la presidenta de la asociación. Abuelas de Plaza de Mayo luchó estos últimos 40 años para localizar a cada uno de los nietos desaparecidos. La asociación reclamaba la aparición de los hijos y nietos. Con Estela al frente de Abuelas de Plaza de Mayo, en 1992 se creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Esta institución trabaja ayudando a los adultos jóvenes que tienen dudas sobre su identidad. Esta comisión trabaja junto con el Banco Nacional de Datos, que es de gran ayuda en el momento en que se tiene que localizar a nuevos nietos. Ahora, el mensaje está dirigido a jóvenes que nacieron durante el periodo de dictadura y tienen dudas acerca de su identidad. El 5 de agosto del 2014, tras 37 años de búsqueda, Estela recuperó a su nieto. Ignacio Urban, según el nombre que le dieron sus apropiadores, visitó la sede Abuelas de Plaza de Mayo con todas las dudas sobre su origen a cuestas luego de un contacto previo vía mail. La Conadi tomó el caso y ordenó al Banco Nacional de Datos Genéticos un análisis dando un resultado positivo del 99,9%. Esto es para los que todavía dicen basta, esto es para los que todavía dudan si se hacemos bien, esto es para aquellos que pretenden que olvidemos, que demos vuelta a la página, como si nada hubiera pasado. En cambio, esto, para los buenos argentinos, es una reparación. Una reparación para él, para nuestra familia, pero para la sociedad en su conjunto. Que esta situación que estoy viviendo hoy, que me toca a mí, como la ha tocado a otros, o le podría haber tocado a otros, digamos, sirva también un poco para potenciar esta búsqueda y que entendamos todos, digamos, con la importancia que tiene cerrar estas heridas que se han abierto hace tanto tiempo y que de alguna manera yo tengo la suerte de ser parte de alguna forma de este pequeño proceso de cicatrización.